Música Amigos del Rincón de Luigi, que placer saludarlos, por supuesto con el señor Luis Adame, Luis Jorgito Jorge Santacruz, gran periodista Gracias, fíjate Luis que hoy me tocó presenciar Uno de esos incidentes típicos entre ciudadanos impacientes y burócratas aducinos Y entonces, me influyó tanto que te quiero pedir que hoy en el Rincón de Luigi hablemos de la paciencia Y si me permites, pues vemos, que es lo que dicen en internet de la paciencia Que es lo que dicen, o que es lo que quiere decir Si, que significa, ah pues me ayudas Paciencia, nombre femenino Uno, capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades O cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse Esa es una No, no, ya, para, ya, ya, ya La otra, no, ya, 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 ya No tiene sentido Yo no soy de acuerdo en esa definición definitivamente Para ti, ¿qué es la paciencia? Pues mira, yo empezaría por darles un poquito de argumento a la definición que tú acabas de hacer Bueno, que acabas de leer Sí, porque no la he seguido Sí Para mí la paciencia no es aguantar pacientemente lo que otra persona te hace Lo que otra persona busca sacar de ti algún provecho y tú tranquilo, ¿no? La paciencia no es que tú estés resignado Que estés derrotado Que estés aguantando Digo, hasta me trabo Hasta me impaciento Yo creo que la paciencia Es algo así como que el saber esperar El saber encontrar el momento oportuno Para que las circunstancias estén Si no a tu favor Por lo menos de condiciones más favorables Para sacar un mejor resultado Para mí esa sería la paciencia O sea, una estrategia para capitalizar el momento a tu favor A favor de la persona Vamos a decirlo así de alguna manera Por ejemplo, tú dices que acabas de tener un altercado con alguien Con un burócrata Fíjate Si tú no vas preparado para hacer un trámite burocrático Con paciencia Vas a perder Porque entonces tú Entonces tú vas a iniciar tu trámite A partir de una emoción Y te vas a volver reactivo Porque el señor que está del otro lado de la ventanilla Pues está haciendo su trabajo Pero no hacen mal Él no tiene tu prisa Él está haciendo su trabajo tranquilo Él va todos los días Y ahí está atendiendo a las personas Y él Ni tu prisa Ni tu necesidad Ni tu etcétera, etcétera, etcétera Le importan Él está con paciencia Él está actuando pacientemente Tú llegas Fíjate Tú llegas Y no te gusta El ritmo de él En relación a tu ritmo No te gusta su actividad En relación a tu actividad Entonces no están siendo No hay comunicación No la hay No hay ese emparejamiento Esa Algunos podrían decir empatía Pero tal vez no Entonces La paciencia no es esperar Es saber esperar Saber esperar La paciencia no es qué tanto esperas La paciencia es el comportamiento que tienes Mientras esperas Hay una relación Yo pensé que te iba a pantallar con esta frase, Jorge No, sí Pero pues mira, tu reacción fue así como que me valió No, no me valió Lo que pasa es que quiero llegar a esto Hay una relación entre Saber esperar Y el poder del que esperar Pues lo que pasa es que cuando tú no sabes esperar Te vuelves reactivo Cuando sabes esperar Pasas del reactivo a reflexivo Tú ya tienes tu tiempo Para diseñar lo que dijiste al principio Una estrategia Para tener elementos Para poder tener una mejor Un mejor resultado De otra manera Te vas con las emociones Y a partir de las emociones Tú no puedes tener un buen resultado Por supuesto que no Nunca 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 Y lo que es peor Si te cae a la frustración Porque no obtienes los resultados que quieres En el momento que tú quieres Porque no estás Insisto, en la misma línea Con el otro cuate De que sus momentos Y tus momentos son diferentes Y si tú no obtienes Lo que tú quieres En el momento que tú quieres Tu tolerancia a la frustración No existe Oye, ¿y cómo ser Paciente en el buen sentido? Pues así La vida es la mejor Terapeuta en ese sentido, ¿no? Tú sígueles con los burócratas En el plan que vas Y si no entiendes a la primera Entendrás a la segunda Y si no te modificas Pues irás a la tercera Y tendrás que irte educando Modificando Hasta que encuentres los resultados O sea Hay que ser Reflexivos Hay que ser reflexivos En lugar de reactivo Hay que ser reflexivos La paciencia Implica Reflexión Pues implica reflexión E implica muchas cosas más O sea, no solamente El saber esperar Tiene su complicación Es difícil Es difícil O sea, no es una cosa tan sencilla Y como tú decías Bueno, ¿y cómo le hago? Pues quién sabe Pero yo sí te digo Que las mejores decisiones Se toman Cuando tienes La cabeza tranquila Tú no puedes tomar Una decisión Estando molesto A partir de las emociones No puedes tomar una decisión Tienes toda la razón Tienes toda la razón Ah, ahí está el pero Tienes toda la razón Pero No, no, no Lamentablemente No nos han enseñado A ser pacientes Como cultura Pero ya a cierta edad Tú ya eres responsable De lo que a ti te pase Paciencia Paciencia no es esperar Sino saber esperar Saber actuar Durante el tiempo En que estás esperando Ser reflexivo Y tener clara Tu responsabilidad Pues yo lo diría Como lo dije hace rato Que me encantó La paciencia No es Tanto esperar Como el comportamiento Que tienes Cuando estás esperando Y ese comportamiento Que tienes Cuando estás esperando Debe ser reflexivo Debe ser reflexivo Y responsable Responsable Reflexivo Y ya la Que no sea A partir de la emoción Reflexivo Sí Que no sea reactivo Que no sea de El cuate te dice Pues la La hojita amarilla Pues tú ya tienes que ir preparado Para saber que te va a pedir La hojita amarilla Sí Y en ese momento Te impacientas Y tú pierdes Y te vas muy enojado Y es lo que va a decir El que sigue Totalmente de acuerdo El que sigue Y fíjate Fíjate Tú a él lo empoderaste A él le diste Empoder Pusiste tu tranquilidad En sus manos Tu paz Tu tranquilidad Tu No sé qué tipo de De trámite fuiste a hacer Pero De que se te echó a perder El hígado Se te echó a perder el hígado Y el otro sigue Como si nada Y tú Entrepado Sí, claro Por ser impaciente Así es Muchas gracias Luis Pues besa a ti Con ese Luis Adame En el rincón de Luigi Hasta la próxima Bye Una sonrisita Te hace más feliz Música Música Gracias por ver el video.